¿Qué pasa Smashers? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En esta ocasión vamos a hablar de una de las cosas más asombrosas y espectaculares que me he encontrado en el planeta tierra, los fuegos artificiales. ¡Así es! Sin importar en qué rico del mundo vivas, o el motivo por el cual tu país lanza fuegos artificiales, lo más probable es que los has visto decenas de veces para marcar acontecimientos especiales y vaya que se quedan grabados en tu memoria. Estas increíbles demostraciones de color y forma nos pueden llenar de emoción y alegría así que hoy en Rank Smashers, 10 Fuegos Artificiales que tienen que ver para creer. El show del 4 de julio en Addison, Texas, Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no se podía caer por fuera a la lista con sus fuegos artificiales del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Los estadounidenses ahora en el 4 de julio y todos los años lo celebran en grande. Y por supuesto celebrar en grande también significa enormes shows de fuegos artificiales. Y de todos los americanos, ¿quiénes son los más americanos? Creo que indiscutiblemente los texanos. Por eso no sorprende para nada que el gran Kaboom como se le apoda el show de fuegos artificiales de Addison, Texas sea uno de los más escandalosos y más espectaculares de todo el país. Después de todo se gastan alrededor de 220 mil dólares en fuegos artificiales. Fuegos artificiales en el Gruchi Black Ceremony Event. Estos son de la variedad de fuegos artificiales diurnos y es posible que los diurnos en particular sean unos con los que no estén familiarizados. Uno se haría la pregunta ¿cómo es posible tener fuegos artificiales en el día con tanta luz? Pero la respuesta es humo. Mucho humo y mucho color. Y también un mucho mayor conocimiento de química y física para poder controlar las explosiones más poderosas y sincronizarlas correctamente. Por la dificultad adicional, es más difícil encontrar fuegos artificiales diurnos en el mundo. Pero si llegas a tener la suerte de asistir a un show como el de Gruchi Black Ceremony, definitivamente no te lo debes perder. El show de 4 de julio de Seattle, Estados Unidos. Para los que no estén familiarizados con la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, se trata de un centro cultural muy importante de Estados Unidos. Seattle es la famosa ciudad progresista de intelectuales y gente fina. Pero eso no quiere decir que no les guste hacer ruido de vez en cuando. Y un excelente ejemplo es su show de fuegos artificiales del 4 de julio, que se realiza sobre el lago Unión, prácticamente en el centro de la ciudad. Y es un show famoso en todos Estados Unidos por su duración. Los fuegos artificiales estallan con fuerza durante 21 minutos. Una eternidad cuando se trata de pirotecnia. La inauguración de las olimpiadas de Beijing en 2008. Bueno, este evento era de vital importancia para el gobierno de China. Era indispensable brindarle al mundo el mejor espectáculo de fuegos artificiales posible. Después de todo, China es el lugar donde los fuegos artificiales fueron inventados hace más de 2000 años. En mi opinión, los chinos se lucieron en el 2008. Y no solo en su ejecución pirotécnica, sino en su sentido de showmanship. Un dato muy importante saber es que el espectáculo no se podía registrar correctamente en HD para televisión, por la dificultad de volar helicópteros alrededor de las explosiones. Por lo tanto, China invirtió millones de dólares en producir una simulación HD del show, la cual fue transmitida al mismo tiempo en sincronía perfecta con el show real en vivo. Todo con tal de que la gente en casa viera los fuegos artificiales tan clara y perfectamente como la gente en Beijing. Vaya, sí que querían dar un buen espectáculo. El festival de fuegos artificiales de Nagaoka, Japón. Por supuesto que Japón tenía que estar. ¿Acaso hay algo que Japón no haga bien? No se molesten en responder, la respuesta es no. En lo que fuegos artificiales respecta, también realizan demostraciones absolutamente brillantes. Veinte mil cargas de fuegos artificiales se disparan a lo largo de las noches durante el festival de fuegos artificiales que se celebra en agosto en la ciudad de Nagaoka, prefectura de Niigata, Japón. Es una de las demostraciones de pirotecnia más impresionantes que existen en todo el mundo y requiere de un conocimiento absolutamente magistral para poder ejecutarse de forma segura. Y eso sí, es una imagen que jamás vas a olvidar. Y ya que vamos a la mitad del video, tomémonos un momento para nuestro cetijo del día. ¿Sabes cuál es el país latinoamericano con la mayor cantidad de medallas olímpicas? A, México, B, Cuba, C, Brasil y de Argentina. Si tienes la respuesta en la punta de la lengua pero no logras recordarla, puedes darle una visita al video de momentos deportivos que tienes que ver, link en la descripción, para refrescarte la memoria. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios y si respondes correctamente podrás ganarte un saludo en un próximo video. El show de 4 de julio de Nashville, Tennessee. Bueno, creo que para nadie es sorpresa que los estadounidenses salpiquen la lista con shows del 4 de julio. De hecho, creo que esta lista podría hacerse enteramente de shows del 4 de julio, pero eso probablemente no es muy interesante para aquellos fuera de Estados Unidos. Así que es mejor haberlo limitado a solo 3 puntos. Pero eso sí, el show de 4 de julio de Nashville definitivamente no se podía quedar por fuera. Ya hemos medido lo impresionante de los espectáculos en términos de tiempo, qué duran y cuánto dinero cuestan. ¿Pero qué les parece medir el show en cuanto a peso neto de fuegos artificiales que se utilizan? Pues si esa es la métrica, el show de 4 de julio de Tennessee arrasa con la competencia, porque en este evento se consumen 7 toneladas de fuegos artificiales. Los, ehm, traviesos juegos artificiales de Glasgow, Escocia. Si no están familiarizados con la imagen pública de los escoceses en Europa, déjenme decirles que son famosos por tener muy fuertes temperamentos, pero también un muy divertido sentido del humor. Este video de fuegos artificiales en forma de un ya saben qué, se volvió viral en el 2013 y entretuvo a millones. Después de todo es algo que parece salido de algún episodio de South Park. Sin embargo, lamentablemente se descubrió que el video era falso. Algún gracioso genio de la edición y los efectos especiales decidió engañar al mundo con esta joya y romperle el corazón a millones cuando se supo que no era real. Pero bueno, por lo creíble que es el clip original, algo me dice que ese tipo de figuras elaboradas no están muy lejos de ser posibles. Esperemos que algún genio de la pirotecnia allá afuera quiera aceptar el reto para hacer reír al mundo entero. El show de fuegos artificiales que cubrió una ciudad entera. Les voy a dar un momento para que adivinen en qué ciudad del mundo se realizó un espectáculo de pirotecnia que cubrió toda la ciudad. Bien, si no están gritando Dubai a todo pulmón, realmente no sé en qué planeta viven. Por supuesto que algo así tenía que suceder en Emiratos Árabes. Estos tipos no se andan con tonterías a la hora de alardear sus fortunas. Y en su celebración del año 2014 le brindaron al mundo lo que definitivamente tiene que estar en un top 10 de las cosas más espectaculares que han sucedido en la Tierra. Un show de fuegos artificiales que costó 6 millones de dólares. 6 millones que se quemaron en 6 minutos utilizando 500 mil cargas de fuegos artificiales. Naturalmente esta celebración los dejó grabados en la memoria del mundo para siempre. El show de año nuevo de Sydney, Australia. Este es de vital importancia, ya que Australia es uno de los primeros países en el mundo en celebrar el año nuevo debido a su cercanía con la línea internacional del cambio de fecha. Por si no lo sabían, el primer lugar del mundo que celebra el año nuevo todos los años es la Isla de Navidad, ubicada en la República de Kiribati en medio del Océano Pacífico. Sin embargo, se trata de un lugar demasiado pequeño para ofrecer un show de talla internacional y por eso Sydney, Australia se encarga de dar el primer espectáculo para recibir el año nuevo de todo el mundo. El show de Sydney se celebra sobre las dos famosas estructuras de esta ciudad, la Casa de la Ópera y el Harbour Bridge. Y es uno de los shows más interesantes del mundo porque cada año las explosiones están sincronizadas a una canción diferente. El show de Abu Dhabi. ¿Recuerdan el show de Dubai que cubrió toda la ciudad y que costó 6 millones de dólares? Bueno, ya no tienen que recordarlo. Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, celebró el 2 de diciembre de 2009 su día nacional de Emiratos Árabes Unidos. Número 37. Con el show de pirotécnica más grande y caro de la historia hasta el día de hoy. Este espectáculo fue la culminación de 12 días de festejos y costó un aplastante total de 20 millones de dólares. Sólo tómense un momento para digerir esa cifra. ¡20 millones de dólares! Y pensar que todo ese dinero se consumió en 55 minutos. Una duración que también rompe récords. Muérete de envidia, Seattle. Es algo completamente absurdo. No creo que haya un solo país sobre la faz de la tierra interesado en romper esa marca. Sencillamente no vale la pena intentarlo. Y bien, Svashers, un nuevo video llega al final. Y con este quedo impresionado con la brillante tradición de los fuegos artificiales que tiene la humanidad. Déjenme saber en los comentarios cuál de esos puntos fue su favorito. Y por supuesto les dejo otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Recuerden que si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos.